A todos nos ha pasado, ¿verdad? Ya sabes, esos momentos en los que haces algo súper vergonzoso y luego agradeces en silencio a tus estrellas de la suerte que nadie estuviera cerca para presenciar tu épico fracaso. Pero oye, piensa en la gente que está entre rejas. Los presos no tienen el lujo de la privacidad como nosotros. Cada uno de sus movimientos está vigilado por cámaras. Aún así, incluso ellos tienen esos momentos de ojalá no hubiera cámaras. En este vídeo presento a reclusos que olvidaron que había cámaras en la cárcel. Recluso y alcaide sudafricano. Muy bien, en este loco vídeo tenemos a un hombre y una mujer encerrados en una habitación. La mujer está vestida con lo que parece un uniforme de guardia y el hombre lleva el clásico mono naranja, marcándolo como un preso. Entonces las cosas toman un giro tórrido. Literalmente empezaron a tener sexo allí mismo. Por alguna razón no eran conscientes de que estaban siendo observados por una cámara y su calvario duró varios minutos. El vídeo procede de una cárcel sudafricana llamada Encom Prison. La mujer implicada fue despedida y el recluso perdió algunos de los privilegios que antes tenía, según el portavoz del Departamento de Servicios Penitenciarios, Singabako Nitshumalo. Lo más extraño es que el despacho ni siquiera pertenecía a la mujer del vídeo, sino a otra funcionaria, presumiblemente una amiga de la mujer del vídeo. La reclusa fue reclasificada en la categoría de máxima seguridad y trasladada a otro centro. El gobierno sudafricano aprovechó la ocasión para recordar a los reclusos y a todas las partes interesadas que cualquier acto sexual o romance entre funcionarios de prisiones y reclusos está estrictamente prohibido. Cuando la noticia saltó a las redes sociales, la gente empezó a especular con que las dos personas del vídeo estaban casadas y que los funcionarios de prisiones habían cometido el error de asignarlo a la misma cárcel que su esposa. Sin embargo, el portavoz fue más allá para desmentir los rumores y aseguró que las dos personas del vídeo no estaban casadas. Según los informes, los detectives de las redes sociales investigaron a fondo la cuenta de Facebook de la mujer y hallaron pruebas que corroboraban que los funcionarios y los reclusos eran pareja y que el acto no constituía delito. También hubo rumores de que, tras borrar su cuenta de Facebook, la funcionaria se había quitado la vida al no poder soportar los horrores y la vergüenza de que el vídeo saliera a la luz. El portavoz también desmintió esos rumores. Según él, las actividades sexuales entre reclusos y funcionarios de prisiones son incidentes vergonzosos que nunca pueden atribuirse a lo que se espera de nuestros funcionarios. Además, también se aconselló al público que dejara de compartir el vídeo en las redes sociales. Según las organizaciones sudafricanas de presos por los derechos humanos, este tipo de cosas ocurren todo el tiempo. Son titulares hoy y tan viejos como las montañas al día siguiente. Y no sale nada de ello. El mandato de esta prisión se perdió por el camino hace muchos años. Mañana volverá a ocurrir. A continuación, el presidente del Fondo de Presos y Detenidos para los Derechos Humanos intervino, afirmando que el vídeo era una prueba clara de un fallo de seguridad en los servicios penitenciarios. Planteó serias dudas sobre la lógica de asignar guardias femeninas a una prisión masculina. Se trata de una situación embarazosa para todas las partes implicadas. Rostam Shachrodinov, después de ver el siguiente vídeo, puede que te encuentres gritando, ¡Houdini está vivo! O, como mínimo, preguntándote si se ha reencarnado. Así que, aquí está esta grabación de CCTV que captó a un tipo haciendo algo alucinante. Está saliendo de una pequeña escotilla, como si fuera un truco de magia. Luego, vuelve a su celda en busca de ropa, se viste con suavidad, coge sus zapatos y se pasea por el pasillo con aspecto de genio. Este tipo se llama Rostam Shachrodinov, o tal vez deberíamos llamarle Rostam Shachrodini por su fuga. Este incidente tuvo lugar en la ciudad rusa de Izbervash, situada en la República suroccidental de Dagestán. Es casi como si, cuando construyeron esta cárcel, nunca hubieran pensado que alguien podría intentar colarse por la escotilla de la comida. Pero bueno, eso es exactamente lo que ocurrió cuando decidieron encerrar a Shachrodinov, un joven de 25 años acusado de robo. La policía alegó que no lo encerraban solo por robar cosas, sino que ya estaban hartos de su extenso historial delictivo. Según sus investigaciones, este tipo era un ladrón con algún tipo de superpoder. De la misma forma que se escabullía de la cárcel, probablemente podría colarse en las casas de la gente a través de pequeñas ventanas, como si nada. Naturalmente, una situación así dejó a los funcionarios de prisiones con la cara roja y rascándose la cabeza. Así que iniciaron una investigación para averiguar qué había fallado. Lo primero que se les ocurrió fue tomar medidas disciplinarias contra el alcaide que estaba de servicio en ese momento. Porque la fuga estaba allí mismo, delante de las cámaras. Para que Shachrodinov lograra escapar, no había nadie vigilando las cámaras. Ahora, los responsables de vigilar las cámaras podrían estar en apuros. Pero la policía no perdió el tiempo. Puso a este tipo en la lista de buscados. Tanto la policía como el ejército estaban tras él. En cuanto así llegaron a atraparlo, bueno, eso aún está en el aire. Pero en internet circulan todo tipo de apodos para este tipo. Algunos le llaman el hombre serpiente, otros el ladrón de gatos. Pero mi favorito es Shachrodini. ¿Lo pillas? ¿Por la referencia a Udini? Tina González. Vale, puede que este no sea tan divertido como el último vídeo que vimos. Pero seguro que comparte algunas similitudes con nuestra primera historia. Prepárate para este viaje salvaje que involucra a una mujer llamada Tina González y su, bueno, llamémoslo libertinaje. Decidió ponerse juguetona con un recluso. Pero aquí está el truco. No lo hizo en presencia de uno, dos o tres reclusos. Sino con la friolera de once. Ahora, para hacer las cosas aún más escandalosas, Tina aparentemente se tomó la libertad de cortar un agujero en sus pantalones para, hum, hacer las cosas más fáciles para sus encuentros con los reclusos. Vaya. La oficina del sheriff se puso manos a la obra cuando recibió un chivatazo de que un preso estaba teniendo una cita romántica con esta oficial. Según Steve McComas, ayudante del sheriff, sus acciones son algo que solo se le podría ocurrir a una mente verdaderamente depravada. Pero esperen, hay más. Durante su investigación descubrieron que González no solo participaba en actividades amorosas con las reclusas, sino que incluso repartía cuchillas de afeitar, que se consideran contrabando y armas potenciales entre rejas. Y aún hay más. Puso en peligro los registros rutinarios avisando a las reclusas de cuándo se inspeccionarían sus celdas, dándoles una oportunidad de oro para esconder su contrabando. Una vez más, la cosa no acabó ahí. Incluso después de que la pillaran, no se dio por vencida. No, siguió llamando al recluso en cuestión y manteniendo con él conversaciones sexualmente explícitas. Parece que los detectives no perdieron detalle. Cuando registraron la celda del recluso, dieron con el teléfono en cuestión. Y cuando la cosa se puso fea, Tina González debió de darse cuenta. Decidió dejarlo y dimitió de su cargo en diciembre de 2019. Es seguro decir que su tiempo en el trabajo había dado un giro bastante dramático. Su abogado defensor subrayó que nunca fue su intención causar ningún daño o peligro a los empleados de la cárcel o a cualquier otra persona en la cárcel. Explicó que González se encontraba en una situación vulnerable, afrontando las secuelas de su divorcio, y consideró que el preso en cuestión era su único medio de encontrar algún tipo de desahogo emocional. Al parecer, el juez tuvo en cuenta que Tina González carecía de antecedentes penales, pero no restó importancia a la gravedad de sus actos. En palabras del juez, lo que hiciste fue terrible y estúpido y has arruinado tu carrera. Sin embargo, también expresó su confianza en su potencial de redención. A pesar de la condena de siete meses de cárcel, Tina ha sido puesta en libertad y, al parecer, ha dado un giro sorprendente a su vida. Ahora utiliza su nueva fama como influencer en las redes sociales. Sarina Dodson. Pues bien, parece que tenemos entre manos una historia de fuga muy diferente, y no es nada divertida. Esta revela el nivel de intriga y tensión desgarradora que se puso en marcha para orquestar una audaz fuga. Sarina Dodson podría parecer el cerebro de la fuga, pero según algunas noticias, fueron los reclusos del centro de detención del condado de Curry, Aaron Clark, Víctor Apodaca y Ricky Sena, quienes consiguieron seducir a Sarina Dodson para que les ayudara a salir de la cárcel. Sin necesidad de colarse por un conducto de comida, ni de algún truco al estilo de Misión Imposible con Tom Cruise al mando y un tipo haciendo un túnel bajo la prisión para piratear los sistemas y sacarlos de allí. No, lo único que tenían que hacer era encandilar a Sarina Dodson. Así que, el 15 de junio de 2018, desde la sala de control, ella ayudó a los hombres a escapar de la zona de recreo exterior de la cárcel a través de tres puertas aseguradas. Los hombres literalmente salieron caminando, así de fácil fue. Funcionó porque Sarina era la única persona en la sala de control ese día, e incluso dio un recuento falso. Por desgracia para ella, olvidó un detalle crucial. Al igual que se vigilaba a las reclusas, también se vigilaba la sala de control. En el vídeo, se puede ver a Sarina rascándose nerviosamente la cabeza mientras abre la puerta a las reclusas. Fue capturada unos cuatro días después, y los reclusos, una semana después de su fuga. Los hombres incluso tuvieron un enfrentamiento con la policía. Durante el juicio de Sarina, el juez señaló que el incidente no fue espontáneo, sino el resultado de días y semanas de cuidadosa planificación. Se le impuso una condena de nueve años, inicialmente de diez años y medio, que luego se redujo a una suspensión de 18 meses, siempre que aceptara la libertad condicional supervisada. Sin embargo, los reclusos fugados no tuvieron tanta suerte. Ricky Sena fue condenado a 30 años por un delito grave de evasión de la cárcel y otros delitos. Su condena sería concurrente con la de 11 años. Víctor Apodaca recibió una condena de 16 años. Callum Finter. Esta historia es absolutamente ridícula, no cabe duda. En Bradford, Reino Unido, tenemos a Callum Finter, un joven de 21 años, dirigiéndose al tribunal para apoyar a su amigo de 17 años, que estaba a punto de ser condenado a 21 semanas por robar un teléfono móvil. Ahora bien, en lugar de que Callum entrara en la sala del tribunal para apoyar a su amigo, tenía un plan diferente bajo la manga. Es como si lo hubieran coordinado todo. Callum se apoyó junto al botón de la puerta automática, que, por alguna razón, estaba colocado en el exterior y a su alcance. Entonces, cuando su amigo consiguió liberarse de los guardias que lo retenían y se dirigió hacia la puerta, Callum estaba preparado para dejarle salir. Y sin más, pulsó el botón para liberar a su amigo. En el vídeo se ve como al menos cuatro guardias persiguen al joven de 17 años, mientras Callum se aleja despreocupadamente, sin levantar sospechas. Ahora te preguntarás, ¿no sabían los guardias dónde estaba el botón de la puerta? ¿No podrían haberse dado cuenta de que el chico estaba de pie junto a él? Pues parece que no. Pero el dúo dinámico no permaneció libre mucho tiempo. Fueron capturados dos días después. Cuando le preguntaron a Callum por qué había liberado a su amigo, afirmó que era para que pudieran ir a jugar al billar. Sí, ese era su gran plan del día. Sin embargo, las consecuencias de sus actos resultaron ser incluso peores que sus condenas originales. El chico de 17 años fue condenado a seis meses adicionales por su fuga, añadiendo 3 semanas más a su condena inicial. Callum tampoco salió indemne. Recibió una condena de tres meses por colaborar en la fuga. Podría haber sido incluso peor para Callum porque los fiscales alegaron que el plan fue organizado, premeditado y orquestado por él. Pero los abogados de Callum argumentaron lo contrario, afirmando que él había accionado el botón espontáneamente. En cuanto a si pueden jugar al billar en la cárcel, bueno, quién sabe, quizá tengan que conformarse con otro tipo de mesa de billar entre rejas. David M. Schwartz. Este vídeo es realmente impactante y cruel, y revela un incidente profundamente perturbador en el que se vieron implicados David M. Schwartz, exfuncionario del Departamento Correccional Metropolitano de Louisville, y un recluso llamado Terry Whitehead. El incidente fue captado por un colega que probablemente no se dio cuenta de que su cámara corporal seguía grabando. Aquí se ve claramente a un funcionario golpeando a un preso esposado. Esto es lo que ocurrió. David M. Schwartz y Devon Edwards estaban realizando un control rutinario de las celdas del Departamento Correccional de Louisville, cuando se dieron cuenta de que Whitehead había cubierto su celda con papel higiénico, bloqueando la visión del interior. David y Devon indicaron a Whitehead que retirara el papel higiénico, pero éste se negó. Los dos funcionarios entraron entonces en su celda, lo esposaron por la fuerza, y lo llevaron a la zona de espera oeste. Fue en esta zona donde lo torturaron. Según Rodríguez, otro funcionario de prisiones, lo esposaron, lo rociaron con gas pimienta, lo estrangularon y lo golpearon. Por desgracia para ellos, Devon había encendido accidentalmente su cámara. En el vídeo, Whitehead aparece claramente esposado y rogándoles que paren, diciéndoles que no les da problemas y que cooperará en el futuro. Sin embargo, esto no disuadió a los agentes, ya que el vídeo muestra cómo le golpean al menos dos veces más tras su súplica. Terry creyó estar a punto de morir durante la paliza, y su madre, al enterarse de la noticia, lloró en su coche. Terry afirmó que casi se puso morado durante la terrible experiencia, lo que hizo que su madre perdiera totalmente la confianza en el sistema judicial. Posteriormente, los hombres fueron condenados a penas de prisión. David era ex marine, y afirmó padecer trastorno de estrés postraumático, además de tener una acusación previa por un delito menor. En un intento de encubrir sus delitos, Schwartz redactó un informe falso, omitiendo que había propinado un puñetazo al detenido y acusó falsamente a Whitehead de agresión. Aún más descorazonador, Gentry, su supervisor, trató de encubrir a los agentes una vez que los delitos salieron a la luz. Gentry recibió ocho meses de arresto domiciliario, mientras que Schwartz fue condenado a dos años. La familia de Schwartz suplicó que cumpliera parte de ese tiempo en casa, pero el juez desestimó sus súplicas. Se trata de un incidente verdaderamente angustioso que pone al descubierto los fallos del sistema. Lee McNair. Este vídeo muestra a un hombre aparentemente encantador vestido de blanco y a un agente de policía que parece ser bastante amable con él. Sin embargo, las apariencias engañan, sobre todo cuando se trata de Jimmy, o Robert Jones, o Richard Lee McNair, su verdadero nombre. McNair es un maestro del engaño. Sin que el agente de policía lo sepa, Richard es un asesino aspecto extremadamente inteligente, muy conocido por su habilidad para eludir la captura. Este intento de fuga era el tercero. Durante su estancia en prisión, McNair trabajó en el área de fabricación, donde reparaba sacas de correo viejas y rotas. Fue entonces cuando planeó su fuga. Construyó una cápsula de escape con un tubo de respiración que enterró bajo una pila de sacos postales. La envolvió en plástico retráctil y la trasladó a un almacén cercano fuera de la prisión. Cuando el personal de la prisión entregó el palé en el que se encontraba y se fue a comer. McNair aprovechó la oportunidad. El palé en el que se encontraba fue trasladado hacia las 9.45 horas, y McNair consiguió salir del palé hacia las 11 horas. Era consciente de que no sería declarado desaparecido hasta las 16 sas-selehoras. Apenas unas horas después, de su huaida, fue detenido mientras corría por una, vía férrea, cerca de Val, Loasiana, por el agente de policía, Carl Bordelon. Todo el incidente fui grabado por la cámara del vehículo de Bordelon. McNair no llevaba identificación e incluso proporcionó al agente dos nombres diferentes. Primero dijo llamarse Robert Jones y después Jimmy Jones. McNair se mantuvo extraordinariamente tranquilo y sereno, dando una explicación plausible que había salido a correr. Bromeó con el agente e incluso cuando la policía envió una descripción que coincidía con la suya, mantuvo la calma. ¿Qué pasa? Tenemos un fugado, omiers risas. ¿De dónde? Prisión. Hola, soy Carl. ¿Lleva gafas el sujeto? Nada de gafas. La foto enviada a Bordelon era de baja calidad y no estaba actualizada, lo que dificultó la confirmación de la identidad de McNair. Bordelon mencionó más tarde que el aspecto físico de McNair no coincidía del todo con la descripción que había recibido. McNair, por su parte, describió sus sentimientos tras el encuentro con Bordelon como una mezcla de alivio, incredulidad y desconcierto. Ahora se preguntarán cómo alguien aparentemente inteligente y encantador como McNair acabó en la cárcel. Pues bien, el 17 de noviembre de 1987 intentaba robar en Dakota del Norte y fue sorprendido por dos hombres. Acabó asesinando a uno de ellos y el otro sobrevivió con cuatro heridas de bala. McNair fue detenido más tarde y entregó una pistola oculta. No tardó en intentar su primera fuga, que duró solo unas horas. Mientras estaba esposado a una silla en una habitación con tres agentes, utilizó bálsamo labial como lubricante para liberarse y condujo a los agentes en una larga persecución por toda la ciudad, que culminó cuando saltó de un edificio y se lesionó la espalda. Su siguiente intento de fuga fue en 1992, cuando se arrastró por un conducto de ventilación y se convirtió en fugitivo durante diez meses. Tras su recaptura, el Departamento de Instituciones Penitenciarias se dio cuenta de que era un problema importante, por lo que tomaron precauciones y lo enviaron a Oak Park Heights, donde creían que no podría escapar. Sin embargo, al darse cuenta de que no podría escapar de allí, formó parte de una juelga que obligó al Departamento a trasladarlo a Florence High, donde protagonizó otra audaz fuga. La capacidad de McNair para burlar a las autoridades es poco menos que asombrosa. Kawanna Jenkins, es lamentable ver que las conductas inapropiadas entre mujeres guardias y hombres reclusos en las prisiones siguen siendo un problema. Kawanna Jenkins, una guardia de 36 años, fue pillada en pleno acto con un recluso, y esta vez no hubo alegación de olvido de las cámaras porque ella era muy consciente de ellas. En este incidente, Jenkins fue filmada interactuando de forma inapropiada con un recluso, y el vídeo fue descubierto en el teléfono móvil del recluso durante un registro de la prisión. Una vez que los funcionarios recuperaron el móvil, realizaron un registro y encontraron el vídeo incriminatorio, que identificaba claramente a Jenkins. En el vídeo, no mostramos al recluso introduciendo completamente su dedo índice en la boca de Jenkins, mientras ella lo chupa. Lo único que echamos en falta en el vídeo es un desnudo integral, y este tipo de interacción suele estar mal vista en las cárceles. En consecuencia, se puso fin inmediatamente a su empleo, y fue detenida. Los funcionarios de prisiones no tardaron en presentar cargos contra ella, que incluían contacto sexual indebido, conducta temeraria, crueldad con un recluso, entrega de objetos indebidos a un recluso, y violación del juramento del cargo. Jenkins había sido empleada del sheriff del condado de Fulton desde diciembre de 2019. En el vídeo, se la veía sentada en el regazo del recluso y teniendo un comportamiento íntimo con él. El vídeo no sólo mostró su afecto, sino que también capturó al recluso pidiendo algo específico. En el clip de vídeo, se oye al recluso decir, dámelas, dámelas, a lo que Jenkins le ofrece un par de gafas de diseño de Cartier. El incidente fue denunciado inmediatamente al sheriff, que no sólo despidió a Jenkins, sino que ordenó su detención y la presentación de múltiples cargos contra ella. Ahora, en nuestro próximo vídeo, nos espera una sorpresa que te costará creer. El Chapo. Las fugas de prisión de El Chapo son realmente increíbles e ilustran su notable capacidad para eludir a las autoridades. El Chapo, cuyo verdadero nombre es Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, logró fugarse de la cárcel en dos ocasiones, ambas captadas por las cámaras de la prisión. En su primera fuga, en 2001, sobornó a los guardias para facilitar su huida. Sin embargo, fue recapturado en 2014. Pero esta vez, su fuga fue aún más audaz. Sus socios cavaron un elaborado túnel, que conducía directamente a su celda. En el vídeo, se puede ver a El Chapo deambulando por su celda antes de acercarse a su zona de duchas, donde hay una entrada oculta al túnel. El plan fue meticulosamente pensado, explotando uno de los pocos puntos ciegos de su celda. El Chapo subió el volumen de su televisor para enmascarar el ruido que hacía durante su huida. Luego, como un mago, desapareció bajo tierra. El túnel utilizaba un sistema mecánico para mover las herramientas dentro de él, e incluso tenía un sistema de raíles. El túnel estaba bien iluminado y ventilado para demostrar lo audaz y atrevido que era este plan de fuga. Este incidente fue una prueba de por qué también se le conocía como el maestro de los túneles. Durante su reinado, El Chapo ideó métodos innovadores para introducir droga en Estados Unidos desde su base de Culiacán. El Chapo, cuyo nombre completo es Joaquín Archibaldo Guzmán lo era. Se enfrentaba a cargos como líder del cártel de Sinaloa, un sindicato internacional del crimen. Se le consideraba uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo. Este vídeo ofrece una visión de su influencia mientras orquestaba su huida hacia un punto ciego cuidadosamente planeado en su celda de la prisión. Guzmán dirigía un cártel dedicado a la producción, el contrabando y la distribución de grandes cantidades de diversas drogas ilícitas, como cocaína, metanfetamina, marihuana y heroína. Estas drogas llegaron a Estados Unidos y Europa, dos de los mayores mercados de drogas del mundo. Sus innovadoras estrategias incluían la creación de células de distribución y la construcción de extensos túneles subterráneos cerca de las zonas fronterizas, lo que facilitó la exportación de drogas a Estados Unidos a una escala sin precedentes. Bajo su liderazgo, esta empresa criminal no sólo generó una inmensa riqueza y poder, sino que también le valió el reconocimiento mundial. Forbes lo incluyó en la lista de las personas más influyentes a escala mundial entre 2009 y 2013, mientras que la Administración para el Control de Drogas estimó que su influencia y riqueza estaban a la altura de las de Pablo Escobar. La historia de El Chapo es un testimonio de los retos a los que se enfrentan las fuerzas del orden cuando tratan con delincuentes tan ingeniosos y astutos. Los vídeos de mi lista muestran a personas que utilizan distintos medios para escapar de la cárcel. Algunos usaron la astucia, otros el encanto, otros utilizaron su profunda red de amigos fuera de la cárcel para orquestar un audaz intento. Pero este vídeo, que estoy a punto de mostrarles, sólo muestra el uso del caos y de una bomba para realizar una audaz fuga en Recife, Brasil. En primer lugar, un hombre no identificado corre velozmente hacia los muros de la prisión, blandiendo un paquete, y lo deja caer cerca de los muros de la prisión. Minutos después, el paquete explota y crea un gran agujero en las paredes. Inmediatamente, los reclusos intentan huir. Algunos de ellos, sin embargo, cambiaron de opinión y volvieron corriendo a la prisión. Los funcionarios de prisiones habían sido advertidos de este suceso, ya que esta misma semana se habían fugado 53 hombres de otra cárcel de las afueras de la ciudad, y sólo 13 de ellos fueron encontrados. El sindicato de guardias de prisiones había alertado previamente a las autoridades sobre la posibilidad inminente de una fuga. Informaron de que, en el momento de la explosión, sólo la mitad de las torres de observación de la prisión estaban atendidas por falta de personal. Además, el sindicato destacó que el estado de Pernambuco, donde se encuentra Recife, contaba con poco más de 1.500 guardias de prisiones para sus centros penitenciarios. Cuando lo ideal sería que hubiera un mínimo de 5.000 guardias para garantizar una seguridad adecuada. En una práctica poco habitual, las prisiones del estado recurren a menudo a reclusos elegidos para ayudar a mantener la seguridad junto con los guardias oficiales. El sindicato también señaló que, al igual que muchos otros centros penitenciarios brasileños, esta prisión se enfrentaba a graves problemas de hacinamiento. De hecho, el complejo penitenciario albergaba cuatro veces el número de reclusos para el que fue diseñado originalmente. Algunos de los reclusos cambiaron de opinión al fugarse, mientras que otros se dispersaron por la zona residencial. Todos menos uno fueron capturados más tarde. Pascal Payet, nacido el 7 de julio de 1963, es un delincuente francés famoso por sus audaces evasiones de prisión mediante el secuestro de helicópteros. Su condena inicial se derivó de un incidente ocurrido en 1997, en el que fue condenado a 30 años de prisión por su implicación en un asesinato durante el robo de una furgoneta de seguridad. Nacido en Montpellier, Francia, Payet, pasó sus años de formación en Lyon antes de establecerse en Marsella. Su historial delictivo incluye condenas por agresión, con agravantes en 1988 y conspiración en 1993. El 20 de noviembre de 1997, Payet participó en un atentado contra un furgón blindado del Banco de Francia en Salón de Provence, que se saldó con la trágica muerte de un guardia. Posteriormente fue detenido en París en enero de 1999 junto con Eric Alborio. El 12 de octubre de 2001, Payet protagonizó una audaz fuga de una prisión de la localidad de Luines, en el departamento francés de Bouches-du-Rhône, secuestrando un helicóptero y acompañado por Frédéric Impoco. Sin embargo, solo seis días después, Impoco fue capturado y llevado a París para ser interrogado. La audacia de Payet continuó el 14 de abril de 2003, cuando orquestó otra fuga en helicóptero, esta vez para liberar a Frank Perletto, Michel Valero y Eric Alborio, que habían sido detenidos junto a él en 1999. Evitaron ser capturados durante tres semanas. En enero de 2005, Payet fue condenado a 30 años de cárcel por su implicación en el secuestro de un furgón blindado en 1997 en Salón de Provence, condena que fue confirmada en mayo de 2006 tras una apelación de la kurda 6 de VAR. En diciembre de 2005, Lamo la atención al publicar en su blog una carta abierta titulada La saga de mis traslados, en la que criticaba las condiciones de su encarcelamiento antes de escribir. La carta, Payet había iniciado una huelga de hambre en una prisión de Metz para protestar por haber sido trasladado nueve veces en 30 meses. En enero de 2007, Payet confesó ser el autor intelectual de la fuga de 2003 y fue condenado a siete años más de prisión, mientras que sus cómplices recibieron condenas de tres años cada uno. Además, se le impuso una condena adicional de seis años por su propia evasión en 2001, en la que fue ayudado por un helicóptero. En julio de 2007, Payet se había convertido en uno de los reclusos más vigilados de Francia y nunca permanecía en la misma prisión más de seis meses. Designado oficialmente como détenu particulièrement surveillé, o preso sometido a una vigilancia excepcionalmente alta, estaba recluido en régimen de aislamiento. A pesar de estar estrechamente vigilado y recluido en régimen de aislamiento, Payet consiguió fugarse de nuevo el 14 de julio de 2007, durante las festividades del Día de la Bastilla. Él y sus cómplices secuestraron un helicóptero y lo liberaron de una prisión de Gras. Aterrizaron en Brynjolfs y Payet huyó con sus socios, dejando ileso al piloto. El helicóptero secuestrado aterrizó en Brynjolfs, a unos 38 kilómetros al noreste de Toulon, en la costa mediterránea. Payet y sus cómplices huyeron rápidamente del lugar, dejando ileso al piloto. Dos días después de su audaz huida, se emitió una orden de detención europea para su captura. Nuestro siguiente vídeo es simplemente divertido porque no hubo planificación alguna. Solo un flujo de sangre en la cabeza. Place Ayers, aquí vemos a Blaze Ayers cayendo por el techo. Cuando cayó, se negó a rendirse. Así que los agentes que lo rodeaban utilizaron una pistola eléctrica para someterlo. El incidente se produjo cuando los funcionarios de prisiones escoltaban al recluso Blaze Ayers, de 28 años, a su celda de detención designada tras haber estado en la zona de recreo cubierta. La celda de Ayers estaba situada en la zona de registro de la cárcel. Al llegar a la zona de registro, Ayers se metió de repente en una sala médica y enseguida cerró la puerta tras de sí. Los funcionarios de prisiones tomaron una ruta alternativa a través de una sala adyacente y al entrar en la sala médica, descubrieron que Ayers había conseguido acceder al espacio del techo. A pesar de sus esfuerzos por obligarle a bajar, Ayers se negó rotundamente a seguir sus instrucciones. Con insistencia, continuó navegando por el techo, causando grandes daños a varias secciones del techo de la zona de reserva. Finalmente, Ayers perdió el equilibrio y cayó a través del techo, aterrizando en el suelo de la zona de Fichayes. Incluso después de su caída, Ayers siguió sin cooperar y se negó a Akator las órdenes, lo que llevó a que finalmente fuera sometido mediante el uso de una pistola eléctrica. Fue arrestado porque no se presentó ante el tribunal por un cargo de agresión en la víspera de Navidad de 2018. Pero, como intentó escapar, ahora va a pasar aún más tiempo en la cárcel. El plan de escape no estaba bien pensado y fue vergonzoso para él y para todos los involucrados. Se enfrenta a cargos por intento de fuga, que es un delito grave, y delito de dayos, que es un delito menor menos grave. Después de que intentara escapar, los médicos tuvieron que venir a atenderle, y no sabemos quién cubrirá los costes de los dayos que causó en los techos de la oficina del sheriff del condado. Todo esto ocurrió porque intentó ser atlético y hacer una huida atrevida, pero no le salió bien. Quantrell Schwartzlow. En 2018, Quantrell Schwartzlow fue arrestado bajo sospecha de asalto sexual en segundo grado, estrangulamiento y agresión. Luego fue puesto bajo custodia en Orfordville el 18 de octubre. El personal de la oficina del sheriff del condado de Rock informó que inicialmente, después de su arresto, se negó a participar en una entrevista. Sin embargo, cambió de opinión mientras era escoltado a la cárcel. Según los funcionarios, durante un breve periodo en el que se le dejó sin vigilancia en una sala de interrogatorios cerrada con llave, consiguió escapar saliendo por una ventana del segundo piso. Un vídeo de la oficina del sheriff captó el momento en que el joven de 17 años, que estaba esposado, se encontraba en compañía de un detective dentro de la sala. Poco después de que el detective saliera de la sala, se observa a Schwartzlow abriendo una ventana y lanzándose de cabeza al vacío. El vídeo del interior de la sala de interrogatorios también grabó el momento en que el detective se dio cuenta de que Schwartzlow había desaparecido aproximadamente 14 minutos después de su salida. En respuesta, la exclamación del detective es audible. ¡Oh, de ninguna manera! Finalmente, los agentes tardaron unas cuatro horas en volver a capturar a Schwartzlow. El adolescente fue encontrado cuatro horas después, en la casa de sus compañeros. Cuando lo atraparon, fue acusado de un delito grave de fuga. Después fue condenado a cuatro años de prisión y a cuatro años de libertad condicional ampliada en el tribunal del condado de Rock de Quantrell, Schwartzlow. También se declaró culpable de estrangulamiento y fuga. Durante la sentencia de Schwartzlow en el tribunal del condado de Rock, el miércoles, el fiscal adjunto Perry Foltz reveló que estranguló a una joven hasta que perdió el conocimiento y procedió a agredirla sexualmente. Afirmó que intentaba hacerla sentir mejor. La víctima hizo una declaración que resonó en muchas personas que han sufrido malos tratos domésticos. El juez Carl Hanson la elogió por lo que consideró el acto más valiente que había presenciado nunca, incluso superior a sus experiencias durante su servicio en la guerra de Irak. En su declaración, detalló una relación caracterizada por los malos tratos y las amenazas persistentes. Foltz, el ayudante del fiscal del distrito, reveló que Schwartzlow había sido adoptado por la familia Schwartzlow, pero que más tarde se reencontró con su padre biológico. Durante este tiempo, Schwartzlow expresó su afición por pasar tiempo con un hombre al que se refirió como un importante traficante de drogas. Foltz también señaló que el Departamento Correccional del Estado había recomendado una condena de dos años de prisión junto con dos años de supervisión ampliada por dos cargos, fuga y estrangulamiento. Sin embargo, Foltz recomendó duplicar esa sentencia. En defensa de Schwartzlow, el abogado Michael Murphy explicó que el padre biológico de Schwartzlow entró en su vida cuando él tenía 16 años, y la riqueza, influencia y popularidad del hombre con las mujeres tuvo un impacto sustancial en él. Murphy hizo hincapié en que fue de su padre biológico y no de su familia adoptiva, de quien Schwartzlow había aprendido estos comportamientos negativos. Y esto es lo que tenemos hoy para ustedes. Esperamos que les guste este vídeo. Para disfrutar de más vídeos como este, haz clic en las tarjetas de tu pantalla.